Buen día para todos nuestros lectores, estamos en www.aldiario.com.co con los mejores datos del acontecer político de la región para nuestra muy leída sección sabe la última que publicamos todos los domingos. El día de hoy nos acompaña la periodista Mariana Suárez a quien le damos la bienvenida. Bueno, buenos días Luis y muy buenos días a todos nuestros lectores. Iniciamos contándoles que en varios círculos políticos se da como segura la candidatura de Israel Londoño a la alcaldía de Pereira. El principal factor que la motiva es que con la campaña de Luis Enrique Arango no pasa nada, y menos ahora que levantó el polvero político en el partido de la U. Pues escuche bien esto Mariana, después de muchos años de estar en la burocracia en Bogotá, reapareció Marta Mosquera. Sí señores, la exalcaldesa de Quinchía apareció como Lázaro en una sesión del Comité Municipal Zotista con dos aspiraciones, alcaldía de Quinchía o asamblea. Ya veremos. Ya veremos. Bueno Luisa, ¿y qué dirá el gobernador Botero quien tomó chicha y guarapo con la comunidad en la campaña política? Y dijo así, que en su segundo mandato sí les iba a pavimentar la vía Quinchía Irra, pero hasta ahora nada de nada. Lo único seguro Mariana es que le queda todavía un añito más de mandato. Esperemos a ver qué pasa. Estas y otras informaciones en www.eldiario.com.co. Recuerden que no solo nos leemos, también nos vemos en el diario L'Otun.